Cambiemos de tema, vamos a hablar ahora de tema empresarial, porque tenemos un Perú Moda que está a pocos días de realizarse, Perú Moda 2017, y vienen también novedades. Estamos acompañados de Luis Torres Paz, director de exportaciones de PROM Perú. Bienvenido. Hola Patricia, Julio, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, ¿qué novedades tenemos para esta edición del Perú Moda? Sí, efectivamente, Perú Moda se va a realizar del 5 al 7 de abril en el Centro de Convenciones. En esta oportunidad estamos desarrollando el formato de rueda de negocios con seminarios especializados en las temáticas de inversión y de innovación fundamentalmente. Y esperamos que para esta edición logren participar cerca de 700 compradores internacionales. De ellos, directamente PROM Perú con las oficinas comerciales, estamos gestionando la avenida de 350 compradores. La mayoría de ellos vienen de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica y cerca de 20 compradores internacionales del Asia. Ahora, explícanos Luis, por favor, ¿cuál es la diferencia? Porque nos comentabas hace algunos minutos antes de esta entrevista que el formato de la organización es totalmente diferente a las versiones anteriores. Así es. La idea es tratar de ser lo más eficiente en el manejo del tiempo de los compradores internacionales. Imaginarás que en el mundo hay todo un conjunto de alternativas que se le puede ofrecer a estos compradores del sector de la industria y la confección. Y hay que ser muy asertivo en poder captar su interés y poderlos traer a uno de los más de 150 países que existen en el mundo. En esa línea, el ministro Ferreiro nos dio unas indicaciones claras para poder lograr introducir tecnología. Hemos desarrollado un software de negocios que estamos... Iniciamos un piloto en Alpaca Moda en fines de octubre del año pasado y ahora con las distintas pruebas estamos estrenando este software. Lo que nos ha permitido generar más de 5.000 citas de negocios entre los 350 compradores ya financiados por Perú y las oficinas comerciales, los que se van a incorporar y los 280 expositores. Hoy día... Pero eso es un paso adelante, ¿no? Porque si ya se concretaron las citas, entonces entendemos que para el 5 y 7 muchos estarían cerrando ya. Así es. Como tú bien dices, Patricia, esas citas ya están permitiendo interactuar tanto al exportador como al comprador internacional a través de, por ejemplo, cuáles son los tipos de productos, las características técnicas, las propuestas comerciales. Y eso hace más eficiente el tiempo que tengan de contacto ya físico en Perú Moda, ¿no? Este software se ha convertido como una especie de un catálogo virtual que les permita tomar mejores decisiones a los que tengan interés por nuestros productos. Es un catálogo y a su vez es un medio de comunicación, ¿no? Que permite ir reduciendo todas esas dudas que vayan existiendo. Hay exportadores peruanos que tienen en promedio cerca de 20 citas, ¿no? En estos dos días que va a durar la parte de rueda de negocios por las mañanas. Y en las tardes del 5 y el 6 de abril vamos a poder permitir la exhibición, ¿no? Todos los expositores peruanos tienen modelos de ubicación, de participación iguales para privilegiar más que nada el contacto de negocio y la exhibición de los productos, ¿no? Tenemos como sede el Centro de Convenciones de Lima, ¿no? Expositores, ¿de qué países llegan? Porque entendemos que estamos trayendo a líderes, ¿no? Mercados líderes. Así es. Hay básicamente un segundo cambio, una segunda innovación en esta Perú Muda 2017, que es introducirnos cada vez más en el mundo de las marcas, en nuevos formatos de negocios como el tema de retail y desarrollar propuestas de innovación en cuanto a fibras, a diseños, conceptos nuevos que el mundo está demandando. En esa línea estamos, por ejemplo, trayendo nuevos compradores de Estados Unidos, el caso de Tommy Bahamas, que viene a buscar una relación precio-calidad. Nosotros ya no estamos en un segmento para poder ofrecer un volumen considerable. Eso ya nos está registrando a nivel internacional. La moda lo cambió, el consumo lo cambió y ahora son colecciones cada vez más pequeñas para estos consumidores que están buscando una rotación más rápida en el consumo de estos productos. Está viniendo también Ter Baker de Reino Unido, que está con este enfoque de poder ofrecer una alta calidad a los consumidores ingleses. Y en el caso... Podríamos decir, para el caso de nuestros productores nacionales, que ahora el giro está dándose hacia la alta competitividad en su producción, buscar mejor calidad con estándares que permita garantizarles a marcas extranjeras de encargarnos la producción de sus prendas. No solo encargarnos la producción, sino también ofrecer nosotros desde el Perú nuevas alternativas en cuanto a fibras, en cuanto a diseño y en cuanto a procesos. Perú tiene una extraordinaria fortaleza en lo que es el algodón, la alpaca, pero también en la confección. Como confección somos reconocidos a nivel mundial, siempre tomando en cuenta la coyuntura del sector, hay que reinventarse y en eso Perú Moda está contribuyendo. ¿Cómo va Perú encaminado a las tendencias mundiales? Porque entendemos que en tecnología nos hablaba de soporte tecnológico que hemos innovado. Es una nueva edición de Perú Moda. ¿Llegamos ya a cuántas ediciones? Esta es la edición número 20. Entonces nos hemos fortalecido y se ha aprendido mucho en el camino. Así es, definitivamente. Y en esa línea, Patricia, estamos desarrollando un foro de innovación donde están viniendo expertos internacionales para compartir con las empresas peruanas cuáles son esas tendencias del mercado. Y dentro de este foro hemos desarrollado un concurso de innovación. Este concurso lo que está promoviendo es ese cambio de paradigma en la industria de confecciones de no solamente ser un buen fabricante, sino ingresar a estos nuevos modelos de negocios que son más requeridos y más rentables en el mundo. Son 40 propuestas que ya se han recibido. De ellas hay un jurado calificador sector público-privado. Esto también Perú Moda es un ejemplo de alianza público-privada que ya calificó a 10 de ellos. Estos 10 de ellos se van a mostrar en la semana de Perú Moda como elementos de innovación y también como elementos de inversión. El ganador de este concurso va a poder participar en alguna de las plataformas que tenemos ya a nivel mundial en el sector. Claro, esa era mi pregunta. Porque, claro, participan con sus proyectos de innovación, pero ¿cuál es luego la ventaja que van a lograr al menos los primeros puestos, estos 10 seleccionados? Así es. La idea es, uno, que van a estar expuestos a inversionistas que van a querer desarrollar esos proyectos. Dos, el tema de innovación para atender estos nichos de mercado. Y tercero, el premio que es poder participar en plataformas de negocios que tenemos en el Asia, en Estados Unidos, en función al que va a ganar. Así es. ¿Ustedes los llevarían ellos a que expongan estos mercados? Así es. Puede ser participación en una feria, puede ser participación en el formato de Perú Moda Internacional. Eso también hemos iniciado este año fuertemente. Ya hemos tenido una participación en el Asia muy relevante. Ustedes han tenido la amabilidad de cubrirla. donde lo que se ha notado es que en el Asia sí tenemos oportunidades. Han participado 16 empresas en Tokio, en Seúl, en Shanghái y en Beijing. Empresas de las más grandes, de las más pequeñas, de algodón y de alpaca. Y la gran conclusión. Muy bien recibido, ¿no? Muy bien recibido. Muy bien cotizado. Y dos elementos, dos guías para este resultado de Perú Moda en el Asia. Uno, que sí tenemos oportunidad para poder introducir confecciones en el sector asiático con bastante fuerza. Y dos, introducirnos en el comercio electrónico. Las plataformas de comercio electrónico en el Asia son de uso cotidiano y que te privilegian la relación calidad-precio. Ahí nosotros tenemos una oportunidad interesantísima para poder seguir aprovechando los próximos años. Ministro, para ir cerrando, coméntenos. Yo quiero ver el lado de vista más humano. ¿Cómo les ha cambiado la vida a empresarios peruanos, a exportadores peruanos, quienes ahora tienen una visión mucho más global y más abierta al mundo? ¿Qué significó para ellos y cómo pueden también tener contacto con PROM Perú? Sí. Muy bien. Te pongo un par de ejemplos. Mecha Correa, diseñadora y embajadora de la marca de Perú. Ella es la primera empresaria de las diseñadoras que ha participado en todas las ediciones en estos 20 años y ha sufrido una transformación positiva en el camino. ¿Por qué te cito a Mecha Correa? Porque ella, conjuntamente con otros 17 diseñadores, han entendido que además de la creatividad que tienen, hoy día tienen que introducir el componente comercial en sus formatos de negocios. Han creado la Asociación de Diseñadores del Perú, van a estar participando en este Perú Muda por primera vez bajo un concepto nuevo. Quizás alejado de las pasarelas, pero eso no significa que no lo vayan a hacer más adelante. Pero sí están en conjunto decidiendo ingresar a este formato. Y así como ella, hay muchos otros peruanos que han comenzado a desarrollar sus marcas, internacionalizarse hacia países de la región como Chile, Colombia y Ecuador. Y eso son ejemplos de que el sector textil tiene oportunidades en el mercado internacional. Hay un encadenamiento, hay una estructura desde el algodón hasta la confección. Pero nos faltaba dar ese último paso, introducirnos en el mundo de las marcas, introducirnos en el nuevo formato retail y hacer innovación. Eso es lo que estamos empujando. Y desde PromPerú estamos nosotros apoyándolos con programas como La Ruta Exportadora, que ya se ha focalizado en el sector de confecciones. Estamos trabajando en toda la parte de Lima hacia el sur para fortalecerlos. Y estamos convencidos de que este sector se va a poner a tono en el marco de estas circunstancias y va a generar esas inversiones, ventas que nuestro país necesita. Que tanto requiere. Perú-Moda también es una sola fuerza. Éxitos en esta nueva edición Perú-Moda y Perugif Show. Es el nombre completo porque hay una serie de actividades paralelas también, donde se desarrolla todo lo que cubre esa industria. Muchas gracias por acompañarnos, Luis Torres, director de Exportaciones de PromPerú. Muy bien, entonces reiteramos, del 5 al 7 de abril en el Centro de Convenciones de Lima. Tienen que registrarse para ingresar, ¿no? Tiene que haber un registro pertinente previo.